El dictamen online El dictamen online Me siento feliz que mi iglesia se haya interesado por un punto de vista porque finalmente mi vida, mi testimonio, como tú dices, es un punto de vista no es la verdad verdadera, solamente es un punto de vista y me da gusto que jóvenes, sobre todo jóvenes y jóvenes puedan también participar y vibrar con esta inspiración del Señor Efectivamente, yo valoro, quiero, respeto a las mujeres y tengo unas grandes expectativas en ellas y mi comprensión de ellas fue desde niño por mi madre, me enseñó muchas cosas fue limando poco a poco el machismo la cultura, pues, patriarcal y finalmente fue un producto de una cultura La medalla Calazans se entrega por amor a México por amor a todo lo que se hace bien en México Es un reconocimiento y como tal, en las dos acepciones de esa palabra quiere ser una mirada a México a través de la persona a la cual se le otorga pero también, en su otra acepción, quiere ser una manera por la cual la universidad y la orden quieren dar una relevancia especial a un tema importante para la sociedad en México Reciba este reconocimiento a nombre de tantas personas creyentes y no creyentes que caminan en favor de los demás Muchas felicidades que lleguen en el caso también y que podamos juntos servir a un mejor México aunque sea el lugar donde más duele porque besando el dolor también el dolor se llena de amor y de esperanza Muchas felicidades Aplausos 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 Gracias.